Este domingo 28 de junio se convoca a todos los servidores de Asunción y el Departamento Central para participar del primer encuentro masivo de todos los servidores en Iguazú para ultimar detalles de lo que será la Misa del Papa Francisco que se celebrará en ese mismo lugar el domingo 12 de julio. Este es el primer encuentro, es el primer llamado en el lugar de los hechos como se dice que va a ser Iguazú que nos recibe este domingo, desde las 6 horas de la mañana están convocados todos los servidores es de asistencia obligatoria para todos, principalmente para los servidores de Luque, Mariano Roca Alonso, Villa Elisa están también los chicos de Limpio, Areguá, Fernando de la Mora, Asunción, por supuesto Lambaré, Sajonia entonces a todos los esperamos este domingo desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente el mediodía. Para este primer encuentro se estima la presencia de 10.000 servidores. Para el domingo tenemos pensado una misa de envío con el Monseñor Adalberto es un poco la bendición para todos nuestros servidores y ya después de la misa de envío donde vamos a dar ese enfoque místico de lo que es el servidor ya después de eso estaríamos de alguna forma haciendo algunas cuestiones más prácticas del servicio que estarían ejerciendo estos servidores. ¿Qué tipo de servicio? Desde cordones de contención, desde acogida, aguateros, un montón de servicios que se van a estar dando tanto en Iguazú como en toda la visita y en todos los momentos y en todos los lugares. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.